El Congreso de Guatemala retiró el martes la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina y abrió la posibilidad de que se ha enjuiciado penalmente por sus supuestos vínculos con un masivo fraude fiscal que ha asumido al país en una crisis política. Votos a favor 132, votos en contra 0, diputados ausentes 26, por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado declarar con lugar a formación de causa de las diligencias de antejuicio en contra de Otto Fernando Pérez Molina, presidente de la República de Guatemala. Un juez también ordenó el arraigo del presidente para impedir que salga del país. El retiro de la inmunidad no remueve a Pérez Molina de la presidencia, pero permite que se le procese como cualquier otro ciudadano. Afuera del Congreso, cientos de personas celebraron la decisión, ondearon banderas nacionales y hicieron un llamado para la renuncia del mandatario. Manifestantes también se congregaron frente al Palacio del Gobierno para festejar el anuncio. Creo que por primera vez el Congreso actuó acorde a la solicitud del pueblo. Todos queremos que se le juzgue a este presidente que ha demostrado ser inepto. El escándalo se desató cuando las autoridades identificaron a una red de corrupción denominada en la que funcionarios presuntamente habrían recibido sobornos de empresarios para evadir impuestos en sus importaciones. Este es el mismo caso de corrupción que le ha costado el cargo a la vicepresidenta y a varios miembros del gabinete de Pérez Molina. Rosa Ramírez, Associated Press.